Hola a todos y a todas, soy Facundo Jurosalinas, director de Fragmentada. Fragmentada es un thriller que nació a mi edad de 2017, ya que el Instituto Nacional de Cine, el Inca, había abierto un concurso para películas y mi socio y una productora se entera de esto y me dice presentemos algo, presentemos algo. Yo digo, dale, sí, vos escribí el guión, yo me encargo de la carpeta. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Un mes y cierra. Así que bueno, yo me pedí vacaciones en el trabajo que tenía, escribí la película, armamos la carpeta, la presentamos y en febrero de 2018 nos enteramos que la película había sido seleccionada. Fui muy contento después de muchos años de trabajar en diferentes producciones. La película tuvo un largo desarrollo, un largo camino de desarrollo que nos permitió viajar y fortalecer la película en distintos workshops, talleres, concursos de desarrollo. Nos permitió viajar a Bolivia, a Colombia, a España. La presentamos en Sitges, en su etapa de desarrollo, en Valencia. Terminamos en Estonia, en Tallinn presentándola. Así que fue una experiencia muy enriquecedora y nosotros teníamos, habíamos hecho, habíamos hecho un viaje donde un buen reconocimiento porque teníamos la idea de filmar en Bariloche y luego otro viaje más, ya mucho más preparado, con un equipo pequeño de producción, pero ya con muchas tareas organizadas, que se hizo en febrero del 2020 y teníamos la idea de filmar la película en abril, mayo del 2020. Pero vino la pandemia, el COVID y el rodaje se suspendió. Yo por suerte pude conocer a Jasmine Stewart, la protagonista, una semana antes del confinamiento. Fue una reunión muy creativa, muy linda, nos llevamos muy bien, ya se estaban hablando cosas para introducir en la película. No fue más de tipo soy yo, sos vos. Era ya trabajando sobre el personaje que ella lo sentía muy de ella y le gustaba. Pero bueno, vino la pandemia y el rodaje se suspendió, se pospuso varias veces por distintas olas que llegaron y finalmente pudimos firmar la película en octubre, noviembre del 2021. Y nosotros ya hemos castigado muchos actores en Bariloche para que interpreten la mayoría de los personajes, porque mi idea era hacer una cosa federal, llevar actores, equipos, todo y hacer toda una mezcla con gente de allá. Pero bueno, lamentablemente al filmarla justo saliendo un poco de la pandemia, todos con barrabijos y sopándonos todas las semanas y con mucho cuidado, hizo que no pudiéramos viajar allá a filmarla y tuvimos que filmarla una semana en Buenos Aires y dos semanas en el Gran Buenos Aires, en una localidad que se llama Escobar. Pero bueno, el equipo trabajó muchísimo para que buscar las locaciones y encontrar un lugar y que todo pudiera servir. Encontramos una casa que tiene esta idea de la construcción patagónica. Pudimos traer a una actriz de allá que a mí me ha gustado mucho e interpretó a la amiga de Jazmina Aylén, que es Paula Tabachnik, una gran actriz. Y bueno, se sumaron todos los actores durante la pandemia. Hicimos reuniones por Zoom, por Skype y todos se sumaron. Y bueno, la verdad fue un placer, funcionó todo. Y nada, mucho trabajo luego para la postproducción y demás, porque bueno, a medida que tardábamos y todo esto, bueno, el dinero que contábamos cada vez se iba diluyendo un poco más. Pero bueno, el equipo trabajó muchísimo y pudimos terminar esta película. Así que nada, los invito a todos y a todas. Muy agradecidos de que fragmentada sea parte de la promoción del Festival de Santiago del Listero. Así que muchas gracias, espero que lo haya disfrutado.